El comentario a tiempo don Teodoro Rentería, Arróyame. La información difundida este viernes 24 en el diario La Vancuardia por el reconocido articulista Manuel Castells, en el sentido de que textual, de repente entre la negrura de la borrasca se filtra un rayo de luz. La esperada vacuna que podría inmunizarnos contra el maldito virus empieza a materializarse. Es probable que unas primeras vacunas estén disponibles mucho antes de lo que se pensaba. Antes de fin de año y las primeras en el mercado en septiembre nos pusimos a investigar. El resultado es que desde hace siete días la BBC de Londres publicó que la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando la Universidad de Oxford en Reino Unido generó grandes expectativas el lunes anterior tras mostrar que es segura y capaz de provocar una respuesta inmune en la fase de pruebas. Los ensayos en los que participaron 1,077 personas mostraron que la vacuna genera anticuerpos y las llamadas células T que pueden combatir el coronavirus. Es posible que una vacuna contra el coronavirus se considere eficaz antes de fin de año, sin embargo, no estará ampliamente disponible de inmediato. Los niveles de las células T alcanza su punto máximo 14 días después de la vacunación y los niveles de anticuerpos después de 28 días. Los hallazgos del laboratorio británico son alentadores, pero hay que enfatizar que todavía es demasiado pronto para saber si esto es suficiente para garantizar protección. Castel agregó que la vacuna ha sido desarrollada por el General Institute y el Oxford Vaccine Group de la Universidad de Oxford, localizados en el campus de Orwell, según un estudio publicado recientemente en The Lancet. El ensayo con 1,077 humanos ofrece doble inmunización, con efectos secundarios tolerables, fiebre, dolor de cabeza. Agrega la Oxford, ya ha licenciado la producción en la multinacional farmacéutica AstraZeneca, curiosamente localizada en Cambridge, que incluye la producción inmediata de 400 millones de dosis y la manufactura de mil millones más en el conjunto del mundo. Precisa, el programa está siendo financiado por el gobierno británico Ibarra, una agencia federal de Estados Unidos. La Unión Europea ha comprado ya cientos de millones de dosis. La vacuna de la farmacéutica estadounidense moderna podría estar lista antes de fin de 2020, con un interés político de Trump de que funcione antes de la elección del 3 de noviembre. Se duda, sin embargo, que los efectos sobre un sector amplio de la población puedan producirse en ese plazo. Desde luego que lo que menos nos interesa es la reelección o no de Trump. Lo que verdaderamente importa es salvar vidas. Por su parte, la BBC amplía la información al asegurar que más de 10 mil personas participarán en la próxima etapa de los ensayos. En Reino Unido también participarán 30 mil personas en Estados Unidos, 2 mil en Sudáfrica y 5 mil en Brasil. Desde luego que la vacuna de Oxford no es la primera en llegar a esta etapa. Laboratorios de China, Estados Unidos y Rusia también han publicado resultados similares. En total, hay 23 vacunas de COVID-19 en ensayos clínicos en todo el mundo y otras 140 en desarrollo en etapas tempranas. ¿La vacuna estaría lista antes de fin de año? Ese es el enigma. Ese es la incógnita. Por lo pronto confiemos en estos cerebros de la investigación. Seamos optimistas sin desbordarnos. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Retería Arroyave.